No identifico las armas, ese es un problema, pero no sé si me lo aguanto bien o si me lo voy a matar. ¡Mía! A la derecha abajo. Bonito, la concha, el padre, punto. Ay, lástima. Entró en el sitio abajo. Listo, listo. Listo, Silvio, te espero que renazcas para abajo. Acá estoy, soy tú. Tengo que ir a mi pique. Abajo, en el interior, hay uno. Ah, y a la izquierda también había otro. Qué rápido que es Santana ese. Ah, no. Buena de escalera, Silvio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no venía el pulso por atrás. Sí, gracias. Tienes un caramelo. Ahí está. ¿Y aquí? ¿Sabes cómo te sube la glucosa de todo esto? ¡Oh! Segundo edificio de la derecha, medio. ¿Está las flos? ¿Está muerta las flos? Las flos las tengo de hijo. Un pedro, hay binder. Un pedro de azul. ¡Ay, cómo me ganó! ¿Qué tengo que decir? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Hay que estén! ¡Ah! ¡Ah! doble caramelo vos bajaste a este que estaba acá cerca de la vuelta si, el bollo medio abajo si, pero eres en el sitio hay uno en el medio muerta al medio abajo está el bollo muerta la frost en el medio de ellos en el medio de ellos para ver ah, que se empuró no estoy negado a la vuelta no no me siento atrapado de orgullo de el colegador ¿Estás luchando ahí? Sí Jajaja Nada, igual en aquí Lico con arriba